Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy estamos navideños Porque sí, ya llegamos al mes de la Navidad ¿Y quién iba a decir que íbamos a pasar todo un año encerrados? Pero bueno, sí, Diosito lo quiso, así Alá lo quiso, el Dios que tú quieras creer Y si no crees en un Dios, así la vida lo quiso Y pues aquí vamos, al fin llegamos a diciembre Esperemos que el próximo año sí superemos el videojuego El videojuego llamado Vida Pero antes de comenzar el video, no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides seguirme en mi Instagram donde subo fotos, subo videos, subo historias, entre otras cosas Así que no olvides seguirme en mi Instagram Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video El día de hoy tenemos un video en el cual les voy a comentar cómo fue mi día de compras navideñas Como saben, en noviembre es el día del Black Friday Así que dije, ok, tengo un poquito de dinero ahorrado Decidí, bueno, ya es el momento de hacer las compras porque luego va a venir diciembre Y no sé si ya cuente con ese ahorro Así que lo aproveché en el máximo posible Decidí llevar a mi novio porque lo obligué a acompañarme No, mentira, no, no lo obligué Simplemente le dije, acompáñame que no quiero ir solita Y él aceptó muy amablemente Las tiendas que yo decidí comprar es estas que tienen de todo un poco Pero cosas del hogar y que tienen diferentes Como electrodomésticos, de la habitación Entre otras cosas, ya se imaginarán Y en Ecuador, al que yo fui, fue al... Todo hogar, creo Y lo que me gusta de ahí es que siempre tienen novedades Y así cositas chiquitas y que son bastante accesibles para mi bolsillo De que yo he tenido presupuesto para cada persona Me preguntaba a mi novio, bueno, ¿y qué le vas a regalar? Y yo como que, no tengo idea Pero sí sé qué es lo que no quiero Y adivinen qué era lo que yo no quería Regalar ropa, en serio Porque a la final y si no les queda Si no es el estilo que les gusta Entonces con esta me ahorraba ese problemita Vamos a comenzar con los que tenemos aquí cerquita Algunos regalos son complementarios Pero no voy a decir cuál va con cuál Porque después van a descubrir para quién es Y el chiste es que esa persona no sepa Por si ve este video El primer regalo que encontré Es esto de aquí Magia de botón, se llama Que se supone que con esto puedes coser de una manera súper rápida A la persona que le quiere regalar esto En serio, cosé bastante Y creo que le será bastante útil Y el precio estaba bastante accesible Entonces decidí regalarle esto Que espero que le guste Lo siguiente que conseguí Para el familiar que le voy a dar Este de aquí No tenía idea qué regalarle Y lo que quería regalarle estaba Muy, muy sobre mi presupuesto Era el único que tenía en mente Qué regalarle, la verdad Así que vi las características De cosas que él usualmente usa De algo que le vaya a ser útil Entonces dije Ok, no sé qué regalarle Pensemos Qué es lo que este familiar más usa Y bueno La verdad es que no es como Que me encanta este regalo Pero Será su regalo de Navidad Es un cargador de pared El cual tiene la accesibilidad Para conectar dos USB Y tiene para conectar Algún tipo de dispositivo De tres patitas O de dos patitas Dice que es un Smart Detective Technology Para que conecte sus teléfonos Sus cositas Y aparte pueda conectar Ya que a veces Uno no cuenta con el chanchito O el chanchito se daña Y si las personas Que estén viendo este video No saben qué es un chanchito Es ese cuadradito En el cual tú conectas el cable Y luego eso lo adaptas Lo conectas a la pared Ese es el chanchito Entonces por eso decidí comprarle esto No sé si fue la compra Más inteligente del planeta Pero Aquí vamos Espero que te guste Ni siquiera sé si vayas a ver este video El siguiente regalo Este sí les voy a decir Descaradamente para quién es El regalo es para mí Porque yo sí Cada año me regalo cosas No me importa Así que decidí Darme un regalo Que yo ya llevaba algún tiempo Buscándolo Y no lo encontraba Hasta que lo encontré Y dije Ok Esto va a ser Uno de mis regalos de navidad Siempre me doy regalos de navidad Yo soy esa persona Que se envuelve los regalos Y los abre el día de la navidad Pero Este de aquí no ¿Y qué es esto? Esto es una pequeña balanza Para la comida Quiero volver a A mis comidas sanitas Y con esto Se me va a hacer mucho más fácil Porque quiero volver Otra vez Con mis nutricionistas Porque ya He subido de peso Y estoy fatal Ahora El siguiente regalo Yo ingresé A una librería Fue la sección Donde habían descuentos Porque sí Hay algunos libros Con descuentos Y dije Ok Aquí me quedo Y de aquí no salgo Y yo tuve que Salir corriendo De allí Porque Si no Me terminaba comprando Más libros Y presupuesto no había Compré estos tres libros De aquí Va para tres personas Más diferentes Cada uno Va según los gustos De las personas A las que se las voy a regalar Como les dije Algunos libros Vienen en conjunto Algunos libros Algunos regalos Vienen en conjunto Entonces Espero que A las personas Que les voy a regalar esto Les agrade bastante El siguiente regalo Es esto de aquí Y se preguntarán ¿Qué son? Es un kit Es un kit De botones Para pantalones De mezclilla Este sí Y ya se nota Para quien es Pero bueno No importa Yo creo que Es bastante bueno Porque no lo tenía Y le hacía falta Y el precio Iba con mi presupuesto Así que Es como que Un conjunto Un dueto Muy bueno Ahora Otro Es Esto de aquí En fin Es esto Esto de aquí Este de aquí Ahí sí Espero que No No se ve Bueno Es un Funko Porque yo sé Que a esta persona Le va a gustar Este Funko Estuve buscando Algunas cosas No sabía Qué darle Así que Bueno Si estás viendo Este video Estoy segura Que sabes Que te va a pertenecer Ese regalo Y ya mismo Vamos llegando Al final Porque no eran Muchos regalos Pero Ya mismo Acabamos El siguiente Que tengo Es esto de aquí Y se preguntarán Bueno ¿Qué es? Es el regalo Más raro Que voy a dar En mi vida Se los prometo Esto de aquí Es una almohada Es una de estas almohadas Que tienen memoria Esto es para Alguien que En serio Le hace falta una almohada Pero no es que le hace falta Una almohada en su cama Sino que Pasa trabajando Pasa haciendo sus cosas Pasa todo el tiempo Sentado Entonces esta almohada Le va a ser bastante Eficiente Ahora sí Vamos por los últimos No es que esto Vaya a regalar Pero Esta bolsita Era tan bonita Me costó un dólar Cuando fui a comprar Los libros Y no pude No pude Así que se las muestro Porque Debo vacilar Mi fondita Está bella Muy bella En serio Sigamos con los regalos Y Ya vamos al último regalo Cuando vea este video Mi novio Se me va a reír El último regalo Es uno que Me lo voy a Autorregalar Que es esto de aquí Es un abriguito Colorido Yo no soy fan Del animal print No me gusta El animal print No me gusta Vestir animal print Pero si me regalan Algo de animal print Yo lo voy a vestir Como si no hubiera Mañana Porque si me regalan Algo Tengo que amarlo Por el trabajo Y esfuerzo Que pusieron En regalarme eso Volviendo a lo del animal print No me gusta Pero no pude evitar Comprarme este abrigo Está demasiado hermoso Los colores Están Bellos Y me dirán Oye Nat Si tú pasas En un lugar Donde solo te hace calor Tú vives en la costa No sé Cómo es que te compras Un abrigo Pues Donde yo trabajo Paso todo el día Con aire acondicionado Y créanme Que esto Si me va a servir Yo a veces Salgo de esa oficina Hasta con dolor de cabeza Que me tiemblan las manos No siento los dedos Así que ya se imaginarán Cómo paso Todo el día Con aire acondicionado Eso fueron Todos los regalos Como vieron Todos estos son regalos Bastante económicos Están bajo los 25 dólares Mi presupuesto Por cabeza Eran 20 dólares El máximo 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 Que podría llegar Era 20 dólares Y la siguiente persona Que le compraba El regalo Tenía que ser 15 17 Así que Son bastante económicos Gracias al Black Friday Estuvieron algunas Muy económicas Así que Lo aproveché Lo máximo que pude Y bueno Eso fue todo el video Espero que lo hayan disfrutado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Por el esfuerzo Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter No olvides suscribirte Por el botoncito Que está aquí abajo Y no olvides darle A la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba un video Y sin más que decir Eso fue todo el video Así que me despido Bye